El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, explicó que los 81 municipios auditados no fenecieron sus cuentas durante 2017. Explicó que dicho incumplimiento se debe al posible desconocimiento de la normatividad por parte de los municipios. Este encuentro y este pacto que se firma hoy con todos es primero para que los burgomaestres y los gerentes públicos tengan conciencia de que son los primeros que tienen que apersonarse en el desarrollo mismo de la auditoría. Segundo, que el fenecimiento finalmente de la calificación positiva, el no fenecimiento de la calificación negativa de la auditoría. Y tercero, que corrijamos y capacitemos a nuestros servidores públicos en los aspectos fundamentales en el manejo efectivo de las finanzas públicas en Antioquia. En última instancia es un pacto para que mantengamos la transparencia y el buen manejo de los recursos de Antioquia. Sergio Zuluaga Peña explicó que el no fenecimiento de una cuenta o mal manejo de los estados financieros por parte de los municipios de Antioquia puede llevar al incumplimiento de la Ley 617 de 2000 y además puede generar una mala imagen para el alcalde y es más difícil que el municipio pueda acceder a préstamos por parte del gobierno departamental o nacional. Obviamente nadie quiere prestarle plata a quien no maneja bien los recursos y los estados financieros. Entonces, digamos que detrás de esto hay unas notas negativas que repercuten terriblemente en el manejo administrativo y público de estas entidades y que por lo tanto tenemos que capacitar y seguir hacia adelante porque lo importante no es dejar notas negativas dentro de nuestros centros habitados sino ayudarlos a que constantemente estén construyendo un mejor servicio público y una mejor prestación de los servicios públicos. La Contraloría General de Antioquia hace un acompañamiento permanente para capacitar a los servidores públicos para que manejen responsablemente los recursos de cada municipio. La Contraloría General de Antioquia